Eso en unos minutos, en el transcurso del día. ¿Ya lo sabe? ¿Está para allá? Vamos a trabajar. ¿Sí o no? Ya hemos recibido la llamada, pero hay que cuidar la formalidad en lo que llegue a él, la persona que hará. ¿Le da su movimiento para usted ya se conmigo? Sí, vamos a platicar con él apenas está aquí en la ciudad de Calpicio. Nuestro actuar, nuestro caminar desde donde nos encontremos, sea dentro de la administración pública o como integrantes o como equipo en el Partido Revolución Constitucional, debemos de trabajar siempre con vidas a mejorar, tanto a los que menos tienen, mejorar su calidad de vida, como también el desempeño de cada uno de nosotros para que podamos tener un México mejor.